No habré que llorar sin quedarme tranquilo Hay algo que pueda hacer, yo lo escribiendo y así estaré Dame un lugar, déjame, solo acariciarte Si no sabré ya qué hacer No me asustes, llenar mis brazos que cierren con tristeza No guardaré mis emociones, yo no diré cuando te quiero No puedo saber que llorar sin quedarme tranquilo Hay algo que pueda hacer, yo lo escribiendo y así estaré Dame un lugar, déjame, solo acariciarte Si no sabré ya qué hacer No me asustes, llenar mis brazos que cierren con tristeza Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuando te quiero Dame un lugar, déjame, solo acariciarte No me asustes, llenar mis brazos que cierren con tristeza Yo guardaré mis emociones, yo lo diré cuando te quiero No me asustes, llenar mis brazos que cierren con tristeza Gracias 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 Gracias